...de las declaraciones del presidente de la República, Tabaré Vázquez, que dijo que logró llegar a una propuesta de cláusula de prevención de conflictos que solicitaba la empresa finlandesa UPM como requisito para instalar una segunda planta de celulosa. La frase que utilizó el mandatario fue, está todo en verde para que se instale la segunda planta y por lo tanto lo único que falta es que las autoridades de UPM terminen de tomar una definición. Además dijo que el 17 comenzarán las obras del ferrocarril central, estas declaraciones que realizó en Colonia en el marco de la inauguración de un nuevo hospital. El 17 viene el presidente del BID y de la CAF para firmar ya el contrato final y para iniciar las obras ya de ferrocarril firme, seguro. ¿Cuándo comenzarían las obras? Inmediatamente, ya está adjudicado, ya todo el tribunal de cuentas, aprobó por unanimidad el que se lleve adelante lo del ferrocarril, ya eso está liquidado, se empieza a trabajar. Eso genera una cantidad de puestos de trabajo. Y ese mismo 17 viene el principal de UPM de Finlandia a recibir toda la información de sus representantes acá en Uruguay, con los que hemos cerrado ya todos los temas vinculados a UPM positivamente. ¿La cláusula de prevención de conflictos se solucionó ese tema? Todo está firmado positivamente, todo está en verde, todo está bien. ¿Cómo se acordó eso? Bueno, se acordó con mucho trabajo, se acordó con la participación de todos los actores. Y ahora el presidente de UPM va a recibir toda esta información, la va a llevar a consideración de los accionistas de UPM en Finlandia y ahí se tomará la decisión. ¿Todo a favor? ¿Todo viene a favor de que se instale esta segunda planta? Todo aparentemente viene a favor, pero hay que esperar la resolución de la asamblea de los accionistas.